Música Toma mi mano cariño Que tienes mi protección Dile a tus ojos bonitos Que ya nunca llorarán de dolor A tus pies pongo mi vida Hago botos en tono Olvida ya tu pasado Y si una duda te agobia mi amor Puro bajarte las estrellas y la luna Puro entregarte en cada beso esta ilusión Si no te basta te regalo mi existencia En una caja de envoltura de helador Puro soñarte cada noche hasta que muera Puro cantarte eternamente esta canción Puro amarte y respetarte para siempre Si tu me juras te abrirás tu corazón A tus pies pongo mi vida Puro amarte y respetarte para siempre Puro amarte y respetarte para siempre Si tu me juras que abrirás tu corazón Si no te basta te regalo mi existencia Puro amarte y respetarte para siempre A tus pies pongo mi vida